Aunque parezca insólito la señora Francia Márquez, la representante de los Nadies y las Nadias, vive mejor que el mismo Jamés Rodríguez, pues el gobierno Petro le destinó un helicóptero de las Fuerzas Armadas para su uso personal, cuyo costo de funcionamiento es de 700 mil pesos por minuto, es decir que el capricho de la representante de los oprimidos le cuesta unos 42 millones de pesos por hora al erario público. La señora Márquez dice que usa ese lujo por motivos de seguridad, el problema es que nunca se estableció cuál era el verdadero riesgo que corría la vicepresidenta, pues este país está tomado prácticamente por los grupos armados aliados con el mismo gobierno. Lo que sí más bien pidió la vicepresidenta en las últimas horas fue la despenalización de la coca en ciertas zonas étnicas e indígenas de Colombia. En pocas palabras, lo que solicita la señora Márquez es que se dejen llenar estos territorios de más cocaína de la que ya existen, pues recordemos que el gobierno Petro dio el visto bueno para que en estos territorios siguieran con la siembra de la mata de la coca. Está claro para muchos de nosotros que mientras siga existiendo en este país, las miles de hectáreas de cultivos ilícitos jamás habrá paz, pues ese negocio deja miles de millones en ganancias todos los años. De esto no dice nada la señora Márquez, quien más bien pide legalizar la coca en esos territorios. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca en los territorios étnicos, en los territorios indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de la coca no le va a permitir a Colombia el logro de la paz total. Por otro lado, me llamó la atención la épica peinada de la senadora María Fernanda Cabal a un periodista mamerto de la W cuando quiso comparar la situación vergonzosa de la familia Petro con los hijos del expresidente Álvaro Uribe. La senadora Cabal lo dejó nocaut con la siguiente respuesta. Sí, pero senadora, fue el mismo presidente que pidió la investigación. Muchas personas aseguran que si hay un cambio respecto a cómo se manejan estos temas en anteriores gobiernos, que de hecho fue el mismo presidente. ¿Qué opina usted entonces? Ay, no, mi querido periodista, no sé quién es, pero no sea tan ingenuo. Si el presidente saca un comunicado no es porque él esté exento o eximido, ojalá lo demuestre así la justicia, pero yo personalmente no lo creo. Todos lo vimos recibiendo fajos de billete en bolsas, pero la publicidad en redes opacó la mente de los ingenuos y de los incautos y además de los hipnotizados. Ese es el mismo episodio. O sea, le faltó a Petro leer los fajos de billete que metía en la bolsa. Entonces, ¿que lo haya escrito? Pues claro, porque ya le anticiparon que lo que se venía era un escándalo y para evitar que lo salpicara más tenía que hacerse a un lado. Pero cuéntenme usted una cosa. ¿El hermano y el hijo son terceros? No, el hermano y el hijo son su sangre, su familia. Y además me han anticipado a mí y me han dicho que mañana va a salir más con respecto a su hermano que recorría las cárceles en época preelectoral y en época electoral.